¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos, yo creo que yo quiero hacer un segmento nuevo llamado Unpopular, Unpopular, Dios mío, Unpopular Opinion. Opiniones impopulares o algo así, donde básicamente yo hablo sobre lo que a mi cabeza sin filtro, como lo estoy haciendo ahora. Y me voy a meter problemas, pero yo quiero hacer un conversatorio con ustedes, súper random, ¿verdad? Así de la nada. Y el tema del día de hoy va a ser un poquito complicado, así que mantente en línea. No quiero empezar sin antes sugerirte que te suscribas al canal. ¿Qué rayos tú estás haciendo que no te has suscrito? Dime. Te estoy esperando. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, dale me gusta a este video, porque te tiene que gustar, para que así se lo recomienden a más personas. Si quieres compártelo, no sé. Ya que te gusta el chisme, no sé, amiga, por favor, compártelo. Tú que me estás escuchando que te gusta el chisme, tal vez aquí esté el chisme que tanto estás esperando. Mentira, me gusta mucho esa voz. Y bueno, sin más preámbulo, voy a empezar con el video del día de hoy. Señores, vean, yo tengo un problema, ¿verdad? Yo voy a hablar con ustedes y me voy a desahogar. Este es mi momento de depotricar. Debería de ser, no Unpopular European. Debería de ser, depotricaje con Ester Barranco. Eche la cámara para atrás porque ya estaba frutra, teniéndola casi mente en la boca. En fin, oigan esto. Hace un tiempo atrás, yo tenía un problema con los artistas, ¿ok? Los artistas. Para mí, yo voy a decir una vaina. Yeah. Para mí toda la música suena igual. Perdón, raperos, no me maten. Para mí, todo suena igual. El tucutum, tiquitum, pam, 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 pam. Por eso no entré nunca música. Para mí toda la música suena igual. Como que mis oídos ya, o será que yo tengo, yo me tengo que lavar los oídos. Yo no sé ustedes. Yo no sé ustedes, pero ya yo oigo lo mismo. O sea, es la misma música, letra diferente, pero que si tú buscas otros videos de otras canciones, como que ya han dicho lo que han dicho. Tú me entiendes que utilizan la misma, el mismo wording, la misma forma de decir la palabra, que utilizaron en canciones viejas, la utilizan en canciones viejas. Como que se escucha muy reciclado todo, con todo respeto, porque, ojo, ojo, yo también soy artista, pero no artista de cantar, pero soy artista en el sentido de que hago arte. Hago video y para mí esto es un arte. Ok, en fin. Lo que estoy tratando de decir, yo no es usted, pero todo a mí me suena igual. La música, en especial yo voy a centrarme la música urbana. A mí todo ya lo urbano me suena igual. No hay como un beat distinto y como que en el área cristiana, voy a hablar del área cristiana cinco minutos porque no me quiero concentrar mucho ahí. Como que nosotros los cristianos estamos esperando que los seculares saquen como un nuevo ritmo musical o saquen algo nuevo para nosotros copiar y decir que eso es de Dios también. Mi hermano, inventémoslo primero para que los seculares no copien. casta. Pero en fin, yo he estado dándome cuenta que de eso ahora, ¿por qué yo no juzgo eso? Ya yo tengo un punto de vista que ya yo no consumo música, literal. Ya yo no consumo música. Yo prefiero mil veces escuchar, ni la adoración tampoco, porque es otro bendito problema de la adoración. ¿Cómo tú compones una adoración cristiana? Y me voy a concentrar cinco segundos ahí en la adoración cristiana. ¿Qué? Utiliza un par de palabras y repítela mucho. Aleluya. Repite, se está manifestando. Repite, te adoraremos. Repite, te saltaremos. Eres digno, eres digno, eres digno. Y como que una repetición, una repetición, una repetición. Nene, tú con las cuatro cosas que yo a ti te he dicho, yo te voy a hacer una adoración. Señor, tú te manifiestas, te saltamos, te adoramos, porque eres digno, eres digno, eres digno, eres digno, eres digno, eres digno, eres digno. Aleluya. Ya. Ya. Fírmenme. Hice una canción. Ya. O sea, no hay mucho, o sea, no hay mucho complicado. Una gente no se complique en eso, tú ves. Entonces, yo, yo, hasta los worship ya me tienen a mí aborrecida. Literal, con todo el respeto que ustedes se merecen, me tienen aborrecida. Si ustedes se dan cuenta, los pads musical que utilizan en las adoraciones, que somos tan descarados, ven. Los pads musicales que nosotros utilizamos en las adoraciones están en 432 hertz, 432 hertz, que es como una frecuencia que te sana el alma. Tú comienzas a llorar en las adoraciones de worship porque tú estás experimentando un 432 hertz. Eso utiliza, tú lo escuches, y esa vibración te conectan con cosas de tu pasado y tú te pones a llorar. A veces tú piensas, ay, el Espíritu Santo me está tocando a través de esta adoración. Y a veces, no en todos los casos, porque existen excepciones, a veces tú estás llorando porque las vibraciones de ese pad musical están conectando con una memoria tuya del pasado o con un pecado que tú cometiste o una vaina que te hizo recordar. Y tú experimentas lo que en griego se conoce como catarsis. O sea, tú no estás llorando porque el Espíritu Santo te estás redargullendo. Estás llorando porque te estás acordando de una vaina del pasado por la culpa. No lloras por el perdón, lloras por la culpa. Entonces, nosotros vamos descarados, ya, vamos a admitirlo. Hay gente que utiliza eso. Ahora, yo no estoy diciendo que todos hacen eso, ni tampoco estoy diciendo que esto es algo que se aplica constantemente. Pero, ya, yo como que a veces, yo como que me siento y a veces digo yo, bueno, voy a decirlo. Dios puede utilizar esa clase de música y puede utilizarlo, obviamente. Yo no sé lo que Dios vaya a querer hacer, pero cuando tú sabes mucho, a veces como que te limita a tener una experiencia. ¿Me entiendes? Eso también de la luz en las iglesias que petañean mucho. Eso te abre y te cierra mucho los iris de los ojos. Y automáticamente tú piensas que tú tuviste una experiencia donde tú viste ángeles, donde tú viste eso, donde tú viste un dragón volador. Y a veces ni siquiera hay ángeles ni cojo volador que tú estás viendo. Sino que el iris de tu ojo al cerrarse y abrirse mucho hace que tú experimente fotos donde no hay. Eso es otra vaina. Pero, en fin, yo estoy hablando de las canciones. Entonces, ya que nosotros hablamos de eso, anteriormente yo tenía una bendita adema en contra de eso. O sea, estaba súper enojada con eso. Y yo decía, mira, en verdad me tienen aborrecida con esas canciones. Pero, ¿qué pasa? Yo cometí un error. Y me culpabilizo. Yo cometí un error porque yo atacaba mucho a esa clase de personas que se metían, que cinco, seis horas dentro de un recording studio, de un estudio de grabación. Y en cinco y seis horas tenían, ¿qué? Cinco canciones y las subían. Y yo, y era como todo lo mismo. Y yo decía, wow, pero qué gente. Pero luego es que tú tienes que entender que no podemos espiritualizarlo todo. O sea, usted que está, o sea, usted que está en el área musical, que está sacando canciones a como del lugar, canciones que no son hits, pero que se oyen, canciones que una persona con un buen oído diría que son mediocre, o mediocre en el sentido de que no hay, no hay nada de calidad ahí puesto, sino que se nota que es un reciclaje. Con todo respeto, yo lo entiendo, yo entiendo, porque mira qué pasa. La gente quiere espiritualizarlo todo, y hay cosas que no merecen espiritualización. La industria musical es la industria musical. Lo único que al ser cristiana está direccionada a los cristianos, pero no deja ser industria musical. ¿A qué me refiero? Que la gente está detrás de su cuarto, y yo no lo puedo juzgar. ¿Tú sabes por qué? Porque tienen un talento nato para hacer eso. ¿Tú me entiendes? Cantar, no todo el mundo lo puede hacer, y el autotune no le queda bonito a todo el mundo tampoco, no nos vamos a hacer lo loco. O sea, eso que ellos hacen, esa arte que ellos hacen, de eso es que ellos viven. Y ellos tienen que sacar música a mil por una, número uno, en algunos casos, para sostenerse económicamente. O sea, necesito, tengo un estilo de vida, tengo un estilo de vida, y para darme los lujos que yo me doy, tengo que mantener el paso, sacando producción y sacando producción, porque necesito pagar la casa, pagar la renta, pagar todo. ¿Me entiendes? Eso yo lo entiendo. Hay otras personas, que yo he conocido el caso, que son artistas que han sacado canción, otra canción, otra canción, porque no leyeron la letrica chiquita del contrato. Y la letrica chiquita del contrato, le agarraban y le estaban pidiendo que hicieran álbumes musicales sin pagarle ni un chelito, ni un dinerito, sino que le iban a dar un dinerito alante y tenían que sacar como cinco, seis, siete, ocho álbumes, pero estaban en letrita chiquita y por no leerlos, los filmaron y ahora están sacando música a lo loco, a lo loco. Por eso contrato. Entonces, yo no los juzgo. ¿Tú me entiendes? Por eso es que yo no me puedo sentar aquí a decir, ay, esa música, que no la consuma, que toque lo otro. No. Esa gente necesita ayuda. O sea, monetaria. A la hora de la hora, ya, para mí, y esto es muy personal, como que las adoraciones de hoy en día han perdido como esa espiritualidad para mí, para mí. La han perdido porque tú sientes como esa repetición y esa cosa, como que no hay compases musicales un poquito más complejos, todo es demasiado simple. Con dos notas ya tú lo resuelves. O sea, no hay una belleza en eso. Y si usted, ojo, si usted difiere, está bien. Está bien. Eso es lo que yo opino. Por ejemplo, yo escuchaba a un Marcos Huys de antes. A un Jesús Adrián Romero de antes. Y esas canciones de ellos tenían letras. No te hablaban de manifestar, no te hablaban de este saltaré, no te hablaban de glorificaré. Te decía, cansado del camino. Nada más en el coro se repetía. Sumérgeme en el río de tu espíritu. O la de Marcos Huys. Temprano yo te buscaré de madrugada. Esa clase de canciones que tú tenías que estar constantemente viendo, en qué trofa tú estabas, porque tú estabas perdido cuando tú la cantabas. Tú decías, wow, qué viene después, qué viene después. Pero esta canción es de worship hoy en día. Ya tú sabes qué va a venir. O sea, ¿dónde está la sorpresa? Ya tú sabes que es eso. Entonces, a la hora de la hora, ¿yo estoy enojada con eso? No, no estoy enojada. O sea, si a la gente le gusta eso, lo puede consumir. Si eso es lo que está ahora vendiendo, pues lo pueden hacer. Porque también tú tienes que, como artista, dar lo que el público está pidiendo. Si el público está pidiendo esa clase de cosas, pues hácelo. Porque a la hora de la hora, el público es que te paga los CD, te paga los viajes, te paga las presentaciones, te pagan todo. Yo lo que quiero que ustedes entiendan, especialmente si usted es artista y me está viendo o escuchando en estos momentos, que yo no me voy a meter con la forma en que usted agarre y haga su chelito. Yo no me voy a meter con la forma en que usted agarre y busque su efectivo. Si Dios le dio una gracia para hacer eso, para hacer su repetición, para hacer esa misma clase de músico, para hacer esa clase de reciclaje, y a la gente le gusta y la gente lo consume, bueno, hágalo, mi hermano, hágale, hágalo, busque su cuarto, vamos, no vamos a volver locos aquí. Si Dios te dio esa gracia, hágalo, porque también no a todo el mundo le queda. Pero yo lo estoy viendo y lo estoy escuchando. Y a mí, yo particularmente, no lo consumo, honestamente. Si ustedes supieran a quién entrenó, ¿cuándo fue la última vez que yo escuché una adoración? Bueno, para que ustedes sepan que grave está el asunto. Hace años que yo no me siento a decir que, wow, me gusta esta adoración. No. Tengo tiempo. No estoy diciendo que las que han salido ahora son malas, ni tampoco. No, es mi gusto. ¿Tú me entiendes? A mí me gustan las cosas un poquito. Le puse a ustedes ya un ejemplo de Marco Huiz y le puse un ejemplo de Jesús Adrián Romero en esas composiciones que ellos hacían. Ahora, yo como desconozco, cuando viene Abel, es que la industria se está direccionando a la clase de música simple, tal vez por una X o Y razón. O sea, por algo un poquito más complejo en la parte de abajo. En el sentido de que yo les dije a ustedes que a veces están sacando música así de rápido para pagarle a la diquera. Ni siquiera es para ellos sacar dinero. Y hay otros que lo están haciendo para cogerse su cuarto rápido. Porque una canción así, ¿cuántos views cogen en YouTube? Te mandan chequetecito a la casa. Entonces, también, ojo, yo no me meto con eso. Haga lo que usted tiene que hacer. Resuelva su vaina. Si usted necesita los cuartos, hágale. Yo no estoy aquí para cuestionarlo ni para juzgar de la forma que usted se hace su cuarto. Pero yo, no me gusta. No me gusta. Creo que la música cristiana necesita un aire de frescura. Y espero que ese aire de frescura no sean los seculares creando música nueva y nosotros los cristianos cristianizándola. Porque verdaderamente me tiene que súper cansar eso. No, es que esa música es de Dios. Hermano, pero si es de Dios, sácalo de primero. Porque estamos operando a los días afuera. Cuando los días adentro lo pueden hacer. Solo que a mí me molesta. Me da una rabia eso. Cuando hay una música, se inventan una música a los seculares y a los cristianos. Sí, porque todo ritmo hay que alabar al Señor. Pero a Dios y con todo ritmo se va a adorar al Señor. ¿Por qué no lo inventaste tú? ¿Por qué no lo inventaste tú? Invéntalo tú. Y no tenemos que estar copiando. Los seculares deberían de estar no copiando a nosotros. Dios mío, qué es esto. Yo creo que dije mucha verdad aquí. De potre qué. De potre qué. Bueno, señores, espero que este video le haya gustado. No sé qué usted opina respecto de lo que acabo de decir. Pero ahí está la cajita de comentario. Si te gustó, no te olvides suscribirte al canal. Activar la campanita de notificaciones. Darle me gusta a este video. Y ya que tú estás haciendo toda esa cosa. En verdad, comenta en la parte de abajo. Quiero hacer esto de una serie. Se llama Unpopular Opinion. Opiniones impopulares. O sea, yo dando mi opinión sobre ciertas cosas. Es mi opinión. Y aquí yo voy a estar sin filtro. A mí nadie me está pagando. Nadie me está pagando la renta. Y luego hice una cosa. Y va a sonar muy fuerte. Con esta serie yo me voy a ganar un par de enemiguitos. Un par de enemiguitos yo me voy a agarrar y me voy a ganar. Porque te voy a decir una cosa. Por más que me sigan en las redes sociales. Si a mí algo no me gusta, no me gusta. Y ya. No le voy a poner florecita. I love you, baby. Pero suscríbete. Bueno, señores, eso va a ser hasta la próxima. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.